Petro Masoquismo Columna de David González Escobar para el colombiano Conócese como Petro Masoquismo, al fetiche escuchar con animadversión los discursos del honorario presidente de la república, Gustavo Petro Rego, hasta el punto que provoque un dolor severo en todas las articulaciones del cuerpo. Suele dejar una cefalea insoportable, a veces hasta petroroides. Aún así, recientemente es un vicio tan doloroso como adictivo. Las primeras caídas a este hábito nocivo pueden darse tras una explosión extendida a discursos como el del balconazo el pasado 1 de mayo, donde los petro masoquistas suelen torturarse con las frases que el presidente, sacando su mejor faceta de una fusión entre Eduardo Galeano, Greta Thunberg y el cura Pérez, dejan el aire mientras asusa al pueblo sediento, de un cambio ancestral, igualitario, social, transformador, sostenible, libertador, justo, participativo, digno, soberano y popular. El intento de cortar las reformas puede llevar a una revolución, exclamó sin pudor Petro aquel día, retortiendo el estómago de muchos. Parecido a lo ocurrido unos días antes en el Sarsal, donde el presidente lanzó sablazos como la necesidad de un movimiento campesino que se levante, en un discurso previo a cambiar, introspectivamente, la mitad de los miembros de su gabinete. Sin figuras como Campos, Cecilia López Petro transformó su chueco gobierno de coalición a uno en condicional subordinación, por afirmar que él es el jefe del fiscal, una tendencia radical del mandatario, que parece generarse más con cada nueva intervención. Ahora reformarán los paros y la calle, es inevitable una constituyente, nos volvimos Venezuela, entendiendo los graves efectos que puede estar teniendo el Petro masoquismo. En muchos, yo ofrezco algunas hipótesis alternativas para enfrentar esta nueva faceta presidencial, porque por más que se trate de ser radical, por ahora Petro cogea en lo popular, contrario a lo que él cree. Muy temprano en su gobierno, la mayoría del pueblo colombiano no está de su lado. La popularidad de Petro en menos de un año en el poder se parece más a la de Iván Duque a la de un Chávez. Mirando el agregado de encuestas de favorabilidad que han salido estos meses, a menos de 300 días de gobierno, Petro ya marcó una imagen positiva por debajo del 40%, parecida al 30 y pico que marcaba Duque por las mismas épocas. Según la última encuesta en Bamer, la favorabilidad del presidente apenas llegaba al 35%, mientras que su desaprobación llega al 57%. Y puede que llena la plaza de Bolívar con 50.000 personas en épocas de Gaitán, cuando Petrogrado era una ciudad que apenas superaba los 500.000 habitantes. Fue algo meritorio y diciente, Pero Petro y sus llamados a la calle ahora apenas han convocado suficientes manifestantes para ocupar el patio de la casa de Nariño. Ni con los sindicatos ni con los funcionarios del gobierno de su lado, Petro ha sido capaz de convocar 10.000 personas en una Bogotá de casi 10 millones de habitantes. No se ve el apoyo popular ni en las encuestas ni en la calle. Por más que Petro crea que su estrecho margen de victoria en las elecciones presidenciales le da un cheque en blanco para hacer lo que quiera, hay instituciones que obstaculizan su camino. Su coalición en el Congreso se desarma. Organismos judiciales como el Consejo de Estado le han puesto freno y la opinión pública lentamente lo abandona ante su desorden e incapacidad de ejecución. Así las cosas poco a poco cada nueva brutalidad que diga en público irá dejando de ser noticia. Entre la abundancia de radicalismos que no se materializan, la palabra presidencial irá perdiendo poder. No nos dejen solos en estos palacios enormes y fríos. Dijo también Petro, discurso del pasado día del trabajo. En ese tipo de declaraciones es que los petromasoquistas deberían estar poniendo el poco. Adenda. Al cerrar con vallas y policía la plaza de Botero y ahora también el parque Lleras, el alcalde muestra su única solución a los problemas de la ciudad es encerrar el espacio público. Curiosa esta fijación de Quintero con las rejas.